Gracias youtuber por estar una vez más con nosotros, gracias por estar con Explore con Dora, hoy vamos a hacer un arreglo floral, que tenemos para hacer nuestro arreglo, nuestra base que es un jar que tiene su tapa decorada, tenemos las rosas color naranja muy bellas y tenemos nuestro fond floral, tenemos el fond que lo vamos a cortar a la misma altura de la base, vamos a humedecer esa base y luego vamos a empezar a trabajar las flores, recuerden que hay que cortarlas diagonal para que tenga mayor absorción del agua. Tenemos nuestro fond ready, cubierto internamente completamente y ahora ya ha terminado esto vamos a hacer el arreglo que va a ser bajo y un poco frondoso. Ok, escogemos la flor más bella de centro y luego empezamos a trabajar las otras, recuerden que hay que cortarlas de manera de acolar el tallo y la vamos a cortar un poquito más más alta de la altura de la base. ¡Gracias! 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 Ahora utilizamos esos tallos, los cuales los vamos a colocar en la línea después del aro de rosas más cercano a la base, o sea entre la línea primera y el centro, vamos a colocar rodeándolo con los tallos que nos quedaron de las rosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!